Algo sabrosito, algo bailable en esa misma noche por supuesto Se llama el baile de la iguana por el compadre, ¡báíalo! Si quieres tomar iguana yo te la voy a agarrar Si quieres tomar iguana yo te la voy a agarrar En el baile de la iguana se sale de la calentar En el baile de la iguana se sale de la calentar Uy 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 que ya la campea, miren como se menea Uy 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 que ya la tan loca, miren como abri la boca Uy 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 que ya se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró DJ Jampel, ¡vaya! Una profe buena verde le dijo a una colorada Una profe buena verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que guarda tan loca, miren como abri la boca Uy 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 que guarda tan fea, miren como se menea Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Cuando la iguñita quiere que el igual no vaya a misa Cuando la iguñita quiere que el igual no vaya a misa Se levanta muy temprano a aplacharle la camisa Uy 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 que guarda tan fea, miren como se menea Uy 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 que guarda tan loca, miren como abri la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Música 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 ¿Se cansaron? Bueno y estamos, vamos y campeñeros, por supuesto Los amigos de Raza Cusilla Música